Hubo un momento en mi carrera, a mí me pasó, con algunos colegas que me criticaban porque yo no era mexicano y a mí me daban oportunidades en los medios y yo no era mexicano. Era un desafío para mí, porque uruguayo soy una minoría dentro de una minoría. Pero una minoría, minoría. Bueno, Joan Laporta nos ha... Entonces, sin embargo, el pueblo mexicano aquí en los Estados Unidos nos aceptó, nos abrió las puertas y nuestro éxito está basado en ellos, está basado en ellos. Y yo nunca tuve que dejar de hablar como uruguayo para que ellos me aceptaran. Yo nunca hablé de amarillo, ni de playa, ni nada de eso. Yo fui siempre yo y Hernán fue Hernán y José fue José. Y creo que eso los enaltece a ellos, no a nosotros. Los enaltece a ellos que nos aceptaron, que eso es lo que hace falta más en el mundo, entre los seres humanos. Aceptarnos como somos y de dónde venimos. Y yo al pueblo, a todos en general, pero al pueblo mexicano en particular, el pueblo mexicano de Estados Unidos, le tengo que ser eternamente agradecido. Porque el éxito mío está basado en ellos. El éxito de nosotros está basado en ellos. Gracias a ellos, gracias a todos los latinoamericanos, gracias a mi gente uruguaya que me respaldó también siempre, aunque somos muy poquitos. Gracias, gracias, gracias. Quiero darles las gracias a la gerencia, una vez más, de ESPN Deportes. A Oscar Ramos, a el señor Rodolfo Martínez, al presidente Freddy Rolón, a Edgardo Matei como el productor ejecutivo y a toda la gente que hizo posible que Jorge Ramos llegara hasta el día de hoy. Y hay alguien que ya no está en la empresa, pero que fue piedra angular para mi presencia en ESPN, el señor Troy Keller, eternamente agradecido, eternamente agradecido. Se termina Jorge Ramos y su banda. Se termina mi presencia en esta pantalla. La seguiré consumiendo porque es una referencia y porque tengo amigos, familia, como Hernán Pereira, José del Valle y Carolina de las Alas. Gracias por todo. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Gracias. 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 ¡Gracias!